¿Puedo volar con esto? A ver, estaría guay, ¿eh? ¡Ah! ¡Noooo! ¡Mis globitos! ¡Ah, muerto! Muy buenos robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal y fijaos que cara tengo ahora mismo con un waffle, un bacon aquí hacia abajo y un par de huevos fritos como ojos que una chica me ha puesto porque tiene una especie como de pistola de gofres aquí, una persona una pistola, una pistola de... ¡Mira! ¡Esta, esta, esta! ¡Tiene una pistola de waffles! ¡Esta chica! Fijaos, le va poniendo waffles a la gente en la cara fijaos, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Mira a mí! ¡Le ha puesto el waffle en la cara! ¡Le está poniendo el bacon ahora en los... ¡Ja! ¡Yo no entiendo nada, tío! Bueno, en el día de hoy, chicos, os voy a presentar mi nuevo barrio, mi nueva casa fijaos qué bonito todo fijaos qué zona más bonita para vivir fijaos qué casitas más preciosas, todas iguales, así que vamos a preparar nuestra casa en el día de hoy en este taikun. Sé que muchos de vosotros, chicos, me habéis pedido que por favor enseñe mi nueva casa que hace mucho, ya hace mucho, sí, desde enero llevo desde enero viviendo en esta casa y todavía no os he enseñado la casa, así que si queréis que lo haga, un me gusta ahora mismo a este vídeo, ¿vale? ¡Me gusta! ¡Rápidamente! ¡Un like! ¡Like! ¡Por favor, por favor! Ayer lo habéis hecho muy bien muy, pero que muy bien con los me gustas en roblos, así que por favor like a tope en este vídeo si realmente os gusta roblos. Vale, chicos, porfa os lo pido de todo corazón ese pedazo de me gusta. Bueno, vamos a ir comprando las cositas vamos a ir comprando... Sí que os han encargado las cosas aquí. Acabo de comprar los cimientos, los foundations y vamos a comprar ya los muros. Por cierto, chicos, en comentarios vamos a reabrir el debate de qué preferís. Tycoons o escapes, ¿vale? Ponédmelo en los comentarios. Decidme cuáles son vuestros tycoons y vuestros escapes favoritos, a ver qué preferís si tycoons o escapes y... Oye, ¿voy a estar toda la partida con esto en la cara? No sé si esto lo voy a... Lo voy a recuperar o sea, mi cara... Bueno, en fin, a ver soy la casa número 14, ya podría ser la número 23, ¿no? Me imagino que haya al menos 14... Debe haber 15 personas, ¿no? en el servidor, porque todas las casas están hechas excepto estas dos últimas. Bueno, me da igual. Vamos a ver. Aquí en este tycoon creo que simplemente o sea, voy consiguiendo dinero así tal cual, ¿no? 3, 6 y de 3 en 3, ¿no? No lo sé. A ver, vamos a ir comprando esto. Compramos esto. Compramos el Zilin, los techos. Compramos ya no me da ya no me da para más. No sé si puedo ir consiguiendo... A ver, ¿puedo robarle a alguien? Hola Todo el mundo tiene cara de esto de cara de Waffle, tío ¡Qué triste todo! Oye, quiero robar... No, tío, no me dejas robarlo ¿Por qué no me dejas robarlo? No me gusta no poder robarle las cosas a este chico. ¡No me gusta! Oye, quiero la pistola de Waffles, ¿eh? Mi objetivo en el día de hoy es conseguir la pistola de Waffles Vale, pillamos estos muros me dan... ¡Oh, oh, oh! De 6 en 6 ahora, vale Esto va creciendo solo Básicamente tengo que como que esperar ¿No? A que... A que... O sea, aquí no hay un Kenyon, que es lo que suele haber en los tycoons Es un embajito un poco raro Vale, ya tengo... ¡Oh, ya tengo la estructura! Bueno, ya tengo la estructura Me faltan las ventanas y alguna cosita ¡Ah! Vale, mira Customization Menu ¡Ay, customize! ¡Wow! ¿Por qué cuesta dinero, tío? O sea... Eh... Roof El color del tejado ¡Ah, play! Pero no me deja... ¡Ah, cuesta dinero! ¿En serio, tío? No, a ver Vamos a... ¡Wow, boost! Vamos a ver Necesito pasta Necesito pasta Es que es así 150.000 dólares 1.500 robux ¡Ay, va la leche! Un millón vale 1.500 Vale, me voy a gastar Me voy a gastar esto, ¿vale? Vamos a... Vamos a comprar 150.000 dólares Para intentar avanzar Un poquito más rápido Vale, soy el más rico de todos Y un boost del 100% Significa que consigo El doble, ¿no? Bueno, no, eso sería de... Sí, el 100% es el doble Es el doble, es el doble Por 90... Vamos a comprar esto también Venga Vamos a comprar esto y esto No me pienso gastar Ni un solo robux más Ya está Ya tengo un boost del 100% Es decir, bien El doble Fijaos, en vez de... En vez de 7 Por cada segundo O lo que sea Ahora consigo 14 Vale Vamos a ir comprando cositas ¿Esto qué es? Hetsi No sé qué es el Hetsi Ahí son las... Las cositas estas de los... ¡No! ¿Y ahora qué me estás lanzando, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto es Fortnite ahora o qué? ¿Qué estás lanzando esta chica? ¿Qué es? ¿Es un lanza qué? Pero no me mata, ¿no? Me mola porque aquí las armas no matan Es en plan... Son en plan graciosas Yo quiero encontrar esas armas, ¿eh? A ver Eh, muy bien Comprar las ventanas, importante Compramos las lámparas A ver, esto va a ir incrementándose, ¿no? Vale, de 22 en 22 Compramos la entrada Vale, compramos la puerta de entrada ¡Uy! ¡Funciona y todo! ¡Uy, va qué guay! Home sweet home ¡Oh, qué bonito! Vale, compra el garage ¡Wow! Toma ya, chaval ¡Yes! ¡Los tengo aquí! A ver, a ver Pizza Cheeseburger No sé qué ¿Una señal de protesta? ¿En serio? A ver ¿Quién es la señal de protesta? ¡Eh! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Queremos bigotes falsos! ¡Queremos bigotes falsos! ¡Queremos bigotes falsos! Oye, estaría guay hacer aquí una juntada Con todos los suscriptores Con todos los robichuelos Y hacer una... Una... Una protesta aquí todos juntos ¡Ja, ja, ja! ¡Volaría un montón! Vale ¿Dónde está la pistola? La pistola de... La pistola de... Real Gun Breakfast Breakfast Gun ¿Esta, no? Es esta, tío La pistola de los gofres La pistola de los waffles ¡Mira! ¡Toma ya! ¡Lanzando waffles a la gente, tío! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Vale Nos dejamos de tontas Que dejamos esto Muy bien Vamos a... Vamos a ir comprando más cositas Venga, los caminos Compramos el camino Muy bien Compramos la puerta del garage Para que no se nos meta aquí nadie Y nos metemos a casa Pero un momento Antes de meternos en casa Vamos a una vuelta por aquí A ver si hay alguna cosa ¿Puedo ir por aquí? A ver, puedo subirme No, no Esto nos atraviesa O sea, nos atraviesa Perdón A ver, algo que hay por aquí A ver, por aquí no hay nada Quiero dar toda la vuelta Que quiero comprar Aquí, ¿ves? Fijaos El fence aquí Fence Un grill ¿En serio? ¡Oh, qué guay! ¡Cómo mola! Yo quiero uno de estos En mi casa de verdad, ¿eh? Tengo muchísimas ganas De tener una casa De verdad Yo tengo... O sea, vivo de alquiler ¡Uh! Una piscina por mil Y me da un 10% de boost ¡Toma ya! Vale, perfecto Tengo un montón de ganas De tener mi propia casa Porque yo vivo de alquiler Un millón Comprar una estatua de oro Por... No, ¿10 millones? No, un millón, ¿no? ¿Estos son tres ceros? Sí, un millón, un millón Ya no sé ni contar los ceros Bueno El objetivo de hoy Es alcanzar esto Para comprar Eso que vale un millón Vamos a ver si lo podemos tener Mira, de hecho Hay gente que no tiene La piscina todavía ¡Ja, ja, ja! ¡Me mola! Ya estoy bastante más avanzado, ¿eh? Ok Vamos a comprar las puertas de atrás Vale, entramos ¡Uh! Llevo a un montón, ¿eh? Bueno Parece que ya tenemos Todo lo que es la parte La parte exterior Así que vamos a empezar Con la parte interior ¡Uh! El baño Bien, me gusta Me gusta Cada vez que veo mi cara, tíos En plan ¿Qué pringao eres? Me gusta que Que las cosas Chicos, igual que ayer No, por favor No miréis No miréis Que estoy haciendo caca Que el señor Waffle Like por el señor Waffle El señor Waffle Está haciendo caca Por cierto Que yo no lo he dicho Palabra clave La palabra clave La voy a decir dentro de un rato Dentro de un rato Voy a decir una palabra clave Y voy a darle un corazoncito A la gente Que ponga la palabra clave A los primeros Así que quedaros Hasta el final del vídeo A ver si encontráis La palabra clave Que voy a decir A lo largo del vídeo Para que lo pongáis en comentarios ¿Vale? Porque la palabra clave es Placa Y yo A los primeros que vea Les daré un corazoncito Al comentario ¿Vale? Venga Muy bonito Muy bonito Muy soleado todo Ok Baby Kitchen La cocina Que bonito O sea Estaba diciendo que me gusta Que no tenga Que no tenga que ir comprando Vale Muy bien Gracias por sentarte Cada cosa Individualmente Porque al final me dejo En la cocina Dos millones de dólares Y como que no tiene sentido Comprar que ahora te hace Dos millones de dólares Una cocina Está bien Vale Me gasto una cocina Por mil quinientos Y está Muy aceptable A ver Ok Eh Bye Jol Madre mía Pues esto se hace en un momento Todo ¿No? Comprar la habitación O sea Realmente un millón de dólares Pagar un millón de dólares Es básicamente Pagar por la Por la cosa esa de fuera ¿No? Porque realmente Uy Uy Hola Hola Uh Pensé que me había Me había quedado encerrado Que funciona Que funciona y todo Hoy va la leche Wow A ver si consigo quitarme El waffle de la cara Me parto tío Está súper genial Y esto también funciona Oye apágate 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 tío Vale ya está Menos mal Pensé que me iba a quedar ahí Gastando el agua de por vida Vale Eh Una habitación A ver Esto me puedo tumbar No esto no funciona Qué pena Hola Vaya familia marrara que tengo Parecen microbios Al fin Ok A ver Más habitaciones Tenemos por aquí ahora El señor waffle Tiene El bedroom Vale Madre mía Qué de lujos Esto está muy lujoso Ok Baño privado Vale Oh Oye Oye Esto está para dos Esto está para una familia De dos Aquí tengo que traerme a Melesita A vivir aquí conmigo Ok A ver qué más Esto ya estaba Vale Perfecto Ah cada vez que compro una habitación Me dan ya el Me dan ya lo que es la puerta Vale esto por aquí Muy bien Purchache Hemos purchacheado El comedor Con un gatito enorme Ay precioso Qué bonito Qué bonito Vale A ver A ver A ver Eh Que Uoooo Cae mi room Toma Toma fornite Vamos a haceros un fornite Oh Muy bien Puedo hasta me echarme aquí una coca cola Mientras Mientras me echo un fornite Vale Vamos a quitar esto Eh Qué más Oye Falta algo más O ya he terminado Es un poco raro ¿No? Ya he terminado Ya está todo Hay más cosas aquí Ah no hay más cosas aquí Oh ok Más 5% de euros Vale he comprado No sé qué he comprado tío Oye ya Ya está Ah no aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Vale tengo aquí Uh 16.000 Realmente da bastante poco eh Realmente da bastante poco Comprar No sé qué del jardín Ay fíjate Tengo un estanque Con pesisitos Hola Hola es un Nemo Un Nemo y un Nemo amarillo Y una rana que no tiene nombre Jejeje Ok Una Sakura Sakura Qué bonita la Sakura Vale esto me va dando 86 por cada segundo Por cada medio segundo Oye va a estar imposible Lo de Lo de gastar Eh O lo de comprar Oye puedo picar en algo Me había parecido Que podía picar en algo Bueno Que va a estar imposible Lo de comprarse la parte de atrás ¿No? Porque es que realmente Un millón O sea O pago Que realmente Pues hombre Pues hombre Pues mira O sea 1500 Robux 1500 Robux Por una estatua Pues hombre Pues como que va a ser Que no O sea No voy a gastarme 1500 Robux Para una estatua golden aquí Que seguramente salgo Y vuelvo a entrar Y ha desaparecido Porque claro Los Tycoons tienen eso Oh no había terminado Estaba aquí Me faltaba el armario Los Tycoons tienen eso Que tú te gastas los Robux Te gastas toda la vida ahí Y resulta que sales Se desconecta el server Es que ni siquiera Tienes que salir tú Con que se desconecta el server Ya se te fastidió la vida Es así Oye Mi cara me mola un montón Vale Vamos a hacer una cosa Eh Creo que ya no tengo nada Para comprar O sea Ya me he pasado Prácticamente el Tycoon Yo creo que sí ¿No? Vamos a comprar Todo lo del garage Lo del garaje Lo que decimos en España Aunque en Latinoamérica Se dice garage Y nosotros decimos garaje Vamos a comprar Todas estas cosas Vale Eh Pizza year Vale Muy bien Esto es lo de pizza No a ver No sé si lo veis bien Vamos a subirlo un poquito Me encanta lo de pizza Ahí, ahí, ahí A Mel le encanta eso Y esto con Robux Dice hamburger ¿No? Me sellan todos los times de Roblo Me sellan todos los movimientos Vale Balloons ¿Esto vale para algo? ¿Puedo volar con esto? A ver Estaría guay, eh ¡Ah! ¡No! ¡Mis globitos! ¡Ah! ¡Muelto! Os fastidiáis Ya no os quiero Globitos ¡Ah! ¡Mis globitos! ¡No puede ser, tío! Ok, ok A ver Vamos a quitar los globos Ok, a ver ¿Qué más cosas? Tenemos Real gun Pero que esto no hace daño, tío Es una real gun Pero no hace daño, ¿no? A ver ¡Mira, mira, mira! ¡Pumba! ¡Ah, mira, mira! Espera, 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 espera Espera Mirad este, mirad este Miradle ¡Vamos! ¿Por qué no acierto? Ven aquí, niña ¡Ah! Es la que me había puesto esto antes Oye, pero ¿por qué no puedo? ¡Hola, Roby! ¡Mira, mira, mira! Le he puesto, le he puesto Mira, mira ¡Mira! ¡Toma, toma! ¡Oh, qué guapa estás! ¡Oh, qué guapa estás! A ver, a ver, tú, a ver, tú, a ver, tú Toma, 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 toma ¡Toma, toma, toma! ¡Acerte! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapos están! Soy Torti, son Tortitas ¡Ja, ja! No, son Waffles No Tortitas, son Waffles No Tortitas Vamos a poner aquí XT ¡Ja, ja! Ahora, uh, lo tengo en mayúsculas XT ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Seguimos, 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 seguimos Que no hemos terminado, no hemos terminado No hemos terminado Ven para acá Por cierto, esto lo estoy grabando al final del vídeo Aunque lo pondré por medio La palabra clave es Señor Waffle ¿Vale? Que se me había olvidado decirlo Señor Waffle, pon en los comentarios Eh... ¿Qué es esto? ¿Discuse, Wazz? ¿Por qué tengo un reloj aquí, tío? A ver, un reloj A ver, son las 2.34 pm No, ¿verdad? Realmente ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Por qué esto? ¿Qué me pasa en la cara, tío? ¿Qué es esto? Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he cambiado de ropa? No entiendo nada Tiny... ¿Qué es esto? No, esto no El 9 Tiny Clun ¡Mirad! Tengo, tengo un mini clon ¡Tengo un mini clon! ¡Pero qué mono es! Ven, mini clon Que te falta esto Toma No, no, no Mini clon, mini clon Mini clon Mini clon Mini clon ¡Te falta esto! ¡Oye! ¡Mini clon! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se lo puse! Mini clon, ven, 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 ven A ver si... A ver, no, no Ven, ven, ven Ven para acá A ver si consigo ponerle todo A ver si consigo ponerle todo Mini clon Es que claro, se pone a mi derecha Y cada vez que me muevo Ven Toma, toma, toma para acá Toma para acá ¡Mini clon! Vale, le falta uno, creo, ¿no? Creo que le falta un ojo ¡Le falta un ojo, mini clon! ¡Ponte, ponte el ojo, ponte el ojo, ponte el ojo! ¿Y es mini clon? Creo que le falta... Le falta un ojo todavía, ¿no? A ver Sí, sí, tío Espérate, espérate Deja de saltar, hijo ¡No, tío, no consigo darle! ¡Ay, ay! A ver A ver Dale, mini clon ¡Ya está! Mini clon completo Lo que pasa es que ahora es mini clon No sé por qué tiene otra ropa Mini clon Quiero otro mini clon Mini clon 9 Mini clon ¡No me dejas poner más mini clones! ¡No puede ser! ¡En serio, tío! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que dejéis muchos me gustos Ya no tengo más casa que enseñar Porque ya está absolutamente todo comprado Lo he comprado todo en 7 o 7 minutitos Pero bueno, al menos ha sido divertido Divertido lo del mini clon Lo de lanzarle las cositas a la cara a la gente Y todo eso recordar, porfa Lo insisto y lo repito muchas veces Un me gusta, porfa Se agradece muchísimo Recuerda que si eres nuevo Lógate y dale a suscribirte, ¿vale? Dale al botoncito de suscribirse Para enterarte de los vídeos Y dejar activada la campanita, ¿vale? Deja rellenita la campanita Con las dos raquitas a los lados Para que te avise YouTube de los vídeos Que si no, no te vas a enterar de los vídeos Por mucho que te suscribas, chicos Una vez enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!